Música Mauro Dos Santos tampoco va a estar porque hoy no ha completado el entrenamiento, tiene un problema en la rodilla por una descompensación muscular que tenemos que fortalecer primero y aunque había llegado con muchas ganas y bien, pero bueno, tenemos que tener tranquilidad y tampoco va a estar para el partido del domingo. Aitor Camil y Mauro Dos Santos en principio son los que no están, creo que no hay ninguna baja más, todas las bajas más van a ser por decisión técnica porque ya se va a quedar gente sin vestir del primer equipo, por supuesto. Sí, si entran en convocatoria, que también os digo que la convocatoria va a ser todos y lo voy a decir hora y media, lo voy a decir a ellos y por tanto públicamente hora y media antes del partido y ya os anticipo que todos no van a ser titulares, que todos no se van a quedar fuera de la lista o que todos no se van a quedar en el banquillo, es decir que puede haber un poco de todo. No, no, no. Los conceptos y todos los hemos trabajado hasta hoy, mañana es previa de partido exactamente igual que siempre. Si fuera además así lo cerraríamos también, no por, sino por la tranquilidad, no porque no lo veáis vosotros o no lo veáis a la afición, sino por tranquilidad, por no escuchar ruido, por estar centrados y tal, que es por lo que hacemos los viernes a puerta cerrada y porque preparas de forma un poco más específica el partido. Es por otra circunstancia que no te voy a explicar y que no quiero explicar, no viene al caso. Es más infraestructura de club y situaciones de club en otra situación. Y un poco por lo que él me pregunta es que además, bueno, yo estoy muy contento de todas las incorporaciones, que no quiero hablar mucho de la gente nueva, gente que nos va a aportar, que aumenta el nivel competitivo, que cuando han venido es porque además han venido como primeras opciones, que estamos muy contentos, pero este es un mercado complicado y todo el mundo tiene que saber que no por venir te garantiza jugar y menos en el inicio y menos después de su mercado, que la gente que viene normalmente viene de no competir o de competir poco en sus equipos y, bueno, los que yo entienda que pueden estar para empezar, empezarán, los que entienda que están para participar, participarán y los que no, o no se vestirán o no participarán estando en el banquillo porque, insisto, la gente hay que tener calma, no es llegar y en muchos casos y besar el santo o sí, en función de cómo los vea y de muchas situaciones. Al final se trata de aumentar entre todos el nivel competitivo de la plantilla, sacar mejores rendimientos a partir de ese nivel de competitividad, tener más alternativas, tener más opciones y elegir de la mejor manera para el equipo que es lo principal. Yo intento poner cada semana los que creo que son mejores. Tengo la opción de poner a Héctor porque es un futbolista de la plantilla, que yo sepa que está en la plantilla y yo intento sacar rendimiento de todos los que tengo y gestionar todo lo que tengo mientras están y cuando no están pues ya valoraremos otros aspectos o si no están y no han venido pues ni tan siquiera los valoro hasta que no llegan y tiene opciones, como las tiene Luis Pérez de jugar a pierna cambiada, Raúl a pierna cambiada, cambiar el sistema, incorporar a algún futbolista, hay muchas opciones y muchas alternativas, gracias a Dios las tengo. Pero una de las opciones que manejo y que contemplo por supuesto es que juegue Héctor, que tiene condiciones y que puede hacerlo perfectamente. Pues el mismo que mando a todo el mundo y a la afición, evidentemente los protagonistas son los futbolistas, entonces a los futbolistas el mensaje es competir, el mensaje es empezamos la segunda vuelta, el mensaje es tenemos que mejorar absolutamente en todo, rendimiento básicamente en resultados imprescindibles, en todos los aspectos, juego ofensivo, juego defensivo, balón parado ofensivo, balón parado defensivo, transiciones ofensivas, transiciones defensivas, hemos de mejorar en resultados fuera de casa, hemos de mejorar, bueno ahora tenemos un partido ante un rival directo que hay que competir, hay que dejar todo en el campo, hacerlo al máximo, al 100% y dar lo mejor de cada uno al servicio del equipo. Y por eso digo que la vidión, que normalmente no pido nada, pues saber de la trascendencia, el momento en el que nos encontramos, que queda mucho margen y que hay mucha competición por delante, pero empezamos la segunda vuelta, es un rival directo, sería bueno empezar ganando y darle continuidad a lo que hemos hecho como locales, donde teniendo que mejorar también, pues estamos más cerca de lo que buscamos en lo que pretendemos y por eso es importante que la gente venga, ni me apoye y luego juzgue. Pero se lo pediría, que no soy de pedir, creo que tenemos que contagiar nosotros y al futbolista es darle trascendencia y aplicarnos en el trabajo táctico y de rendimiento individual y colectivo. Y todos los equipos, pero pues por lo que es el fútbol y las situaciones y las circunstancias y todo lo que influye, que son millones, perdón, y millones de factores, pues a veces lo que yo he detectado desde el principio es que en alguna ocasión, por eso mi insistencia es, y el equipo tiene que competir y tiene que darlo todo y tiene que dejarse el alma. Bueno, yo el equipo quiere, pero a veces pues le supera ciertas circunstancias y hay que hacer que en casa, que es donde jugamos esta semana, ya llegará el partido de Riazor de aquí 15 días, pero ahora tenemos dos de local y ni tan siquiera dos. Tenemos el partido del domingo con el Nastic, importantísimo, dificilísimo, un buen rival, que también se ha reforzado, que también ha cambiado de entrenador, que también tiene las ideas claras, que también compite, tiene un nivel competitivo alto, es intenso, maneja bien casi todos los registros y es un equipo sobre todo incómodo. Yo me gustaría preparar a la gente para, me da la sensación de que son partidos contra el Nastic que suelen ser trabados, difíciles, donde por eso es importante ganar disputas, ganar segundas jugadas, ganar rechaces y por supuesto intentar imponernos y ser un equipo que juegue bien, que combine bien, que se asocie bien, pero que llegue y finalice. Así que, pero el partido, si solo miramos la clasificación o ciertos resultados, igual lo vemos de una manera y el que haya visto algún partido del Nastic viene de perder, me animaría a la gente a que viera el último partido con el Elche, pero viene de perder jugando 60 minutos con uno menos y con uno menos tuvo sus opciones, un palo, uno contra uno y el Elche lo tuvo muy difícil, porque este equipo compite bien. Entonces el partido es un partido complicado. A partir de ahí, no quiero, tenemos capacidad y tenemos que todo sumar para poder, los principales, los protagonistas. Yo desde la perspectiva que tengo de toma de decisiones y de preparación del partido y los futbolistas que son los auténticos protagonistas de esta película en el campo compitiendo bien, si es la verdad. No individualizo, es verdad que, mira, cuando uno tiene internamente unas expectativas, que es lo que suele pasar, he puesto alguna vez el ejemplo, cuando tú vas a ver una película que te han recomendado por 80 sitios, ves que es muy buena, ves que es muy buena y muchas veces, bueno, está bien, pero no me parece para tanto. Pues con los futbolistas pasa o con los objetivos pasa. Cuando los objetivos son muy altos y no los cumples, al final ahí hay algo que chirría y hace desconexión. Aquí pasa lo mismo. Yo sé lo que les he dicho, sé cómo he planteado cosas. Entonces, veníamos de, para mí, un buen partido con el Elche, en general, pero sobre todo en la segunda parte. Veníamos de una semana, para mí, magnífica de entrenamientos y pedí que el equipo compitiera, pedí que el equipo fuera atrevido, ambicioso, decidido y luego, por el rival, por lo que no estuvimos bien, no lo vi. Y entonces te llevas una decepción, te llevas un chasco, porque yo vi lo mismo que todos, que tiramos muy poco a puerta, que no juntamos pases, que no fuimos, que por supuesto el responsable soy yo, ya lo dije, y que también tomé decisiones a balón pasado que se pueden cuestionar de alguna manera más. Cuando se toman y por qué se toman, pues ni lo tengo por qué explicar. Y estoy convencido de que lo hice bien antes. Ahora, viendo el partido, seguramente no repetiría algunas de esas decisiones. Entonces, claro, pues que te quedas disgustado, pero es que igual que cuando te quedas muy contento, quieres pasar página y decir, esto le tenemos que dar continuidad, vale para saber lo que tenemos que hacer, pero hay que volver a hacerlo cuando no lo has hecho bien, como es el caso, tampoco quiero, lo dije, analicé, puse un vídeo, corregí, hablé de lo que creía que tenía que hablar el primer día de la semana. A partir de ahí, miras solo en el Nastic, preparar solo el partido del Nastic, centrarnos solo en el encuentro del domingo, intentar pasar página y que lo que hemos hecho mal no se vuelva a repetir. Pero cada partido es volver a empezar de cero, volver a tener que competir, aunque lo repita muchas veces, es lo único que creo, en lo que hablamos todos los entrenadores y en hacer las cosas acorde a lo que creo que podemos hacer, que es un poco lo que a veces te duele, que no lleguemos a niveles competitivos que creo que sí tenemos. Todo el mundo sabe que la situación se dificulta, pero todo el mundo intenta dar al máximo. A mí este equipo me parece que, en general, entrena intenso y entrena bien. Y cuando no lo hace y le salzas la voz para que lo hagan, que en alguna ocasión lo he tenido que hacer, no me gusta que se vea mucho, pero como no cierro para que no parezca que oculto nada, porque no lo hago, se ve, pues el equipo reacciona bien ante cualquier estímulo, de cualquier modo, el equipo trabaja enseguida bien, se pone las pilas rápido, y levanta las orejas y se pone a trabajar como tiene que hacerlo. Entonces, yo no he visto una diferencia. Lo que sí es verdad que todo el mundo sabe que ahora hay gente nueva en la oficina y que esta gente viene para aportar y para sumar como uno más, pero que vienen ahora y vienen porque hemos detectado que nos pueden aumentar el nivel o aportar cosas. Eso no quiere decir que tengan garantizado absolutamente nada y que dependerá de los rendimientos. Ahora todo el mundo lo sabe. Yo he visto una semana buena de entrenamientos otra vez, que me gustaría verlo reflejado en la competición y que algunas semanas lo he visto y otras semanas pues no lo he visto. Temas internos. Yo del tema del vídeo digo que las manos en el volante siempre, atención en la carretera y centrados en el objetivo. Yo el objetivo es el Nasti de Tarragona. Todo lo demás, el club toma las decisiones que entiende oportuno, sobre todo las circunstancias que acontecen dentro del club. Lo he hablado ya internamente. Evidentemente estas cosas no nos vienen bien. No me parece que sea tan grave, ni que haya que martirizar a nadie, ni creo que haya que darle mucha pelota al tema, ni mucha continuidad. Ya está. Evidentemente todo el mundo sabemos que el mismo vídeo yendo segundos la gente diría que el ambiente que fenomenal, que que mal baila el Nano o que mal graba el otro. Pero en las circunstancias en las que estamos tenemos que cuidar absolutamente todo y insisto en que ya lo hemos tratado internamente, el club, yo a nivel de grupo y cada uno en su parcela y no voy a darle ni un segundo más porque me parece cero importante para el partido el domingo. Si viene hablaré, si no viene no hablaré. Tengo la portería fenomenalmente cubierta y es pregunta para el director deportivo porque si viene es porque entendemos que es una opción de mercado que nos va a aumentar más todavía esa portería que ya tengo bien cubierta. Si no, pues no vendrá y si no, pues ya digo. Se preguntáis a Víctor cuando venga que él lo explica realmente bien y tenemos una conexión buenísima. Y no lo digo con Rindindind, sino que es la realidad de cómo me siento ahora mismo trabajando en el club, que ya me he sentido con todos los directores deportivos que he tenido en mi carrera y en concreto aquí con Alfonso, con Santi y ahora con Víctor. Bien, va un poco más despacio de lo que esperábamos y de lo que esperaba él en concreto. Hay que tener paciencia, lleva mucho tiempo. Y ya digo que tiene un proceso. Yo tengo esperanza de que pronto va a estar con el grupo y trabajando, pero vamos a ver cómo evoluciona la lesión. Una lesión que ya digo que lleva mucho tiempo y es complicada. Pero él va dando pequeños pasitos, pero un poco más lentos de lo que a lo mejor inicialmente podíamos pensar todos. Te doy mi palabra, que no tengo ni idea. Y te digo una cosa, que me halaga, porque me ha hecho caso Víctor. Porque le dije, todo lo que sea, si me preguntas cuánto gana uno u otro, es que de verdad que son temas cuánto gana o cuándo acaba el contrato o si tiene cláusula por no sé qué o por no sé cuántos. Ni lo sé, ni lo quiero saber. Precisamente para que no me condicione. Entonces, yo no lo tengo contrastado, no opino. Pero si estuviera esa cláusula supuesta, que de verdad que no lo sé, a mí no me condicionaría. Y yo creo que si está, Víctor ha hecho bien y no contármelo, porque le he dicho, mira, es que no quiero saberlo, porque yo voy a hacer lo que entienda que tengo que hacer para el equipo. Hasta aquí puedo leer. Entonces, te doy mi palabra, que no soy consciente de que es... O sea, que ni confirmo ni desmiento. No lo sé. Mira, es muy... No quiero entrar mucho. Es muy triste. Sobre todo, a mí, lo dije la otra vez y lo repito. Me preocupan los empleados. Me preocupa el cuerpo técnico. Me preocupa la afición, que tiene más sentimiento que todos los que he dicho de cabo a rabo. Y pueden perder algo que llevan dentro. El futbolista me preocupa, pero relativamente, porque en lo económico al final llegará y lo tienen cubierto. El cuerpo técnico ya no lo tiene cubierto. Los empleados ya no lo tienen cubierto. Y es el pan de sus hijos y su situación. Luego, además, la propia competición sale mal parada, con mala imagen. Te cuesta con todos los parámetros que hay hoy de control, pues que todavía pasen estas cosas. Pero claro, si hay malas gestiones y alguna trampa o alguna historia, pues esto yo lo desconozco. Es muy triste. Se adultera de alguna manera la propia competición y no es bueno para el fútbol español. Pero ahora hay que, yo lo que diría es que en la medida de lo posible, que no se alargue mucho. Que se tome una decisión. O para adelante o para atrás. O para un lado o para otro. Que me imagino que si no se ha hecho es porque tampoco es sencillo. Pero es triste. Es una situación compleja. Y es una situación mala. Las Palmas esta semana, pues ya prepara el partido de aquella manera. Y no sabe si viajar o no viajar. El Reus, tres cuartos de lo mismo. Que es el implicado principal. La afición con la incertidumbre. Todo el mundo con la duda. Es una situación muy fea que no nos agrada a nadie. Pero sobre todo a mí el sentimiento que más me genera es tristeza y solidaridad con los afectados que ya he dicho quienes para mí son los afectados.